¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Jonathan Estrada. Estamos aquí en las instalaciones de Cancún Channel, desde Cancún, Quintana Roo, el grupo Contrapunto, Contrapunto Noticias, bueno, en fin, toda esta gama de medios de comunicación que llevamos 16 años trabajando para usted, tiene el gusto de presentarles una entrevista más con una de las candidatas a presidente municipal de uno de los municipios más jóvenes de Quintana Roo, Puerto Morelos. Ella es Eloisa Cetina. ¿Cómo estás, Eloisa? Muy bien, ¿cómo estás? Candidata a alcaldesa de Puerto Morelos por el Partido Encuentro Social. Así es. Que primero había sido nombrada precandidata por la coalición Juntos Tenemos Historia. Era el primer plan, el primer panorama, el plan A. Así es. Y ahora, bueno, finalmente fuiste registrada por el Encuentro Social, un partido también de los más jóvenes que hay en todo México. Así es. ¿Cómo te trata la gente en Puerto Morelos? De maravilla. Muy, muy contenta, muy entusiasmada y con mucha esperanza y fe de que realmente se va a hacer el cambio. Eres muy joven, ¿no? ¿Qué edad tienes? Sí, 22. Tengo 22 años. 22 años. Así es. Guau. La gente, ¿qué te dice cuando te ve? ¿No te percibe como demasiado joven para ser alcaldesa? Al contrario. Todos me decían, no sabes qué, puede ser como uno de los puntos más contradictorios, tu juventud y todo, ¿no? Pero llego con la gente y al verme joven, o sea, más esperanza les da. Les da mucho gusto que una persona joven esté interesada por su municipio, esté interesada por ellos. Y me reciben con los brazos abiertos, me dicen, eres joven y es lo que necesitamos. Una gente joven, entusiasta, que quiere realmente su futuro y el futuro de sus niños. ¿Qué garantía le da a los ciudadanos de Puerto Morelos que alguien como tú pueda llegar a dirigir los destinos de ese, pues, joven destino turístico? Pues fíjate que les da mucha confianza. Están todos entusiasmados, te repito. Pero, aparte, el equipo que tenemos atrás es un equipo con mucha experiencia, que nos está asesorando, que nos está apoyando. Y, pues, qué mejor que un municipio joven, un partido joven, una candidata joven, una madre soltera joven, una mujer joven. Todo el conjunto. Tú no eres militante de Encuentro Social, tengo entendido. Así es, soy una candidata ciudadana. Externa. Externa. Y tu cabildo, o sea, la planilla que conformaste, también son ciudadanos. Todos somos ciudadanos, todos somos gente que vivimos ahí, que conocemos la problemática, que conocemos las circunstancias de nuestro municipio. Y todos, todos están conformados por gente ciudadana. Háblanos de ellos, precisamente. Bueno, de ti y de ellos. Vamos a empezar por la cabeza, que eres tú la candidata a presidente municipal. ¿Quién eres? ¿De dónde surges? ¿Dónde te criaste? ¿A qué te dedicas? Yo nací en Mérida, Yucatán, un 6 de abril, un sábado de gloria, por cierto, muy importante. Y, pues, crezco en Quintana Roo, ¿no? Mi papá tiene una organización que se dedica a hacer labor social, la creó en el 85, en el 93 empezamos a fungir aquí en Quintana Roo. Bueno, empiezan a fungir, nazco yo en el 96, prácticamente nazco en la labor social, nazco con la gente. Estoy ahí desde chiquita, en contacto con la ciudadanía, entregando programas, entregando proyectos, bajando programas federales, programas internos. ¿En qué parte te criaste, creciste? Crecí en Quintana Roo, empezamos en Cancún. Yo empezamos a vivir de pequeña en Cancún. Posteriormente, en el 2012, me voy a radicar a Puerto Morelos, a Leona Vicario, después a Puerto Morelos. Ahorita estoy radicando en Puerto Morelos y desde el 2012 que empezamos a trabajar al 100% con los programas y los proyectos en Leona Vicario. Yo me enamoré de mi municipio y dije, aquí soy, de aquí me quedo y, pues, ahí empecé a radicar. Antes de que fuera municipio, o sea, tú ya vivías allá. Así es, en el 2012. Fíjate que es una de las cosas que la gente en Puerto Morelos más le ha, digamos que, le ha hecho mella, ¿no? Que tienen un gobierno, o sea, la primer presidenta municipal, no es de Puerto Morelos. Así es, no conocemos las necesidades, ¿no? Y será que en esta ocasión los puertomorelenses voten por alguien que realmente ha crecido ahí, que realmente es del municipio. Claro, es lo que necesitamos, es lo que busca la gente, busca el cambio, busca gente de ahí, gente que conocemos la problemática, que hemos vivido día a día las situaciones, la inseguridad, que hemos vivido, pues, todo, todo lo que pasa en el municipio, que, bueno, tú como periodista ya sabes, ya te las hueles, ya lo has visto, lo has escuchado. Y, efectivamente, quieren el cambio, queremos el cambio y por eso es que decidimos los ciudadanos arrancar. De hecho, o sea, vamos casa por casa y le dicen de repente a mí, a mis regidores, oye, pero tú no que no, no que no a la política. Entonces, contestamos, por ejemplo, Normita es mi primer regidora, ellos tienen una purificadora de agua en Puerto Morelos. Entonces, la ve la gente y dice, oye, pero ¿por qué estás en la política, no que no te gusta? Y, pues, dice, pues, que somos gente ciudadana, toda la planilla es gente ciudadana, creemos en el proyecto y queremos hacer el cambio. ¿Quién más de tu planilla, a qué más se dedican? Sí, tenemos al síndico, que él es Erick Martínez Macías, él es de Leona Vicario, vive en Leona Vicario, trabaja, es abogado, ¿no? La primera regidora que ya te comenté, que es Normita, Norma, Norma Torres, es empresaria. Tenemos posteriormente a nuestro segundo regidor, que es Joaquín Vázquez, él igual es de Leona Vicario, tiene una asociación, es abogado y tiene otras empresas, también es empresario. Tenemos al tercer regidor, perdón, tercer regidora, que es Elsie, también de Leona Vicario, una asociación, estudia de administración de empresas y también es empresaria, tiene empresas. Después, posteriormente viene el señor José García, él es de un sindicato, el de la Cor, que también está sumándose con nosotros, él es de Puerto Morelos, tiene también ahí su empresa en Puerto Morelos, ¿no? En su casa atiende a gente, las ayuda y tenemos después a nuestro, te dije ya el tercero, cuarto, sigue la quinta regidora, que es Adriana. Ella es educadora, ella es una muchacha joven también, tiene 25 años, también ahí está, ella vive en Puerto Morelos. Tenemos, posteriormente, a nuestro sexto regidor, que es David, don David Amaya, también de Puerto Morelos y también él se dedica, es jubilado ya, él trabajó en el Seguro Social y pues ahí estamos toda la planilla ciudadana. Pues sí, todos realmente se dedican a algo, pues como cualquier gente, ¿no? Común y corriente, pero que de alguna manera tienen mucho arraigo en Puerto Morelos. ¿Qué proyectos principales tienes para ese municipio? Tenemos cinco ejes de propuestas, ¿no? Vamos a trabajar en cinco ejes, que es un Puerto Morelos competitivo, un Puerto Morelos seguro, un Puerto Morelos sano, un Puerto Morelos digno y un Puerto Morelos sustentable. Vamos, queremos la identidad de nuestro municipio, queremos que las tres localidades trabajemos en conjunto, trabajar todos juntos, sumarnos, porque pasa la situación de que yo llego a Leona Vicari y me dicen, ¿pero tú dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a estar? ¿En Puerto Morelos o aquí? ¿No? Entonces no se sienten todavía parte del municipio, se sienten olvidados, se sienten como, pues por allá de lejitos, ¿no? Vamos a trabajar desde arriba. Entonces, nuestro, uno de nuestras principales propuestas es la identidad de Puerto Morelos y unir, unir el municipio, que todos se sientan puertomorelenses, que todos se sientan que vamos a trabajar de la mano con ellos, porque así va a ser. Y visitarlos, ¿no? Están en contacto con ellos. Efectivamente. Tener un gobierno muy cercano a la gente es algo que no se ha visto hasta la fecha. Sí, es que es lo que estamos haciendo, estamos visitando casa por casa, nada de que hay aquí, no, que a todos, casa por casa, estamos tocando todas las puertas, nada de que, ay, les mando a mi equipo, ¿no? Que haga campaña por mí. No, estamos todos los regidores junto conmigo, estamos caminando, están conociéndonos, porque al fin de cuentas quien aprueba todo son mis regidores, ¿no? Que mejor que también sude la gota. Claro. Para que lleguemos. Que me tiene que tener el contacto. Así es. Porque al final, eso es algo que ha faltado y que ha fallado mucho en los cabildos, que en muchas ocasiones, si no es que en la gran mayoría, el cabildo está muy alejado de la gente. Se supone que el cabildo es el representante de la gente, valga la redundancia, en el cabildo. Efectivamente. Y la única personalidad que en algún momento tiene contacto con la ciudadanía es el presidente municipal. Así es. Entonces, por eso yo dije, no, hombre, nos vamos todos, nada de que solo baje de peso la candidata, ¿no? Porque como estamos en caminatas, dije, me los llevo a todos y todos hacemos el contacto, todos están saludando y a todos los estoy presentando. Y le estoy diciendo a la gente, a los ciudadanos, que ellos son mis regidores, son los que van a probar todo lo que yo les estoy diciendo. Por eso los traigo aquí, para que los conozcan. ¿Qué has pensado para Central Vallarta? Lo mismo. O sea, vamos a trabajar en las tres unidades. Son tres localidades. Vamos a trabajar para unir las tres porque también los tienen olvidados. Porque tienen una geografía distinta, tienen necesidades diferentes. Así es. ¿Qué has pensado específicamente para Central Vallarta? La infraestructura. Vamos a tener, porque he caminado también por ahí. Ahorita no hemos, como campaña. Ahí no llega ni el internet. Así es. Como campaña no hemos caminado ahí aún, pero yo como ciudadana y como organización hemos estado ahí y falta... Sí, llevas tres días de campaña apenas, ¿no? Así es. ¿Cuándo vas a visitar Central Vallarta? Central Vallarta está programado para la siguiente semana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a recorrer todas las calles. Entonces estamos enfocando una semana... Muy grande. Tiene más que nada rancherías, ¿no? Así es, pero pues... Están largas las calles, ¿eh? Déjame decirte. Yo conozco perfectamente ahí. Así es. Entonces vamos a estar caminando todas las calles. Entonces ahorita estamos en las caminatas en el Navicario. La siguiente semana viene Puerto Morelos y Central Vallarta, que es más pequeño, que se recorre más rápido y pues el contacto puede ser más rápido. ¿Qué le vas a ofrecer a la gente de Central Vallarta? La gente de Central Vallarta, sobre todo, le vamos a ofrecer, pues que llegue la comunicación, porque no pases por ahí y no hay señal. No tenemos señal en los teléfonos, no tenemos internet, que es muy importante ahorita para los jóvenes. Transporte público. Y transporte público también, porque les cuesta mucho trabajo trasladarse a Leonardo Diario, trasladarse a Puerto Morelos. Y los que no tienen carro, pues es una lata y es muy peligroso que estén ahí en la carretera parando el transporte, ¿no? Sí, no, esperando transporte. Así es. A veces hasta se está pidiendo ride. Así es, es muy peligroso. Porque no hay manera de llegar. Entonces vamos a trabajar en infraestructura, con el transporte, con los servicios básicos de internet, de la educación, ¿no? Porque también se tienen que trasladar bastante lejos para los niños. ¿Cómo llegas a este punto, Eloisa, en el que dices, quiero ser candidata porque quiero gobernar Puerto Morelos? Mira, siempre como organización hemos estado en contacto con la gente y hemos apoyado a la gente bajando recursos federales, bajando programas federales, bajando nosotros, creando, tenemos nuestro principal enfoque con la gente como organización. Les llevamos fruta y verdura. Se les entregan una cubeta de 20 litros, se les llena de fruta y verdura, se les da su bolsa de pan y solo se les cobra una cuota de recuperación para lo que es la gasolina, ¿no? Y los empleados que tenemos como organización. Entonces básicamente nos enfocamos en la economía familiar. Entonces, estando, escuchando con toda la gente, hemos estado participando, hemos participado la organización apoyando gente que cuando llegan se olvidan. Pues ya cree, se nos fue la luz aquí en Cancún Channel. Parecía boicot, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, volvemos con ustedes en esta entrevista que le estoy haciendo a Eloisa Cetina. Ella es candidata del Partido Encuentro Social para la Alcaldía de Puerto Morelos, Quintana Roo. Perdón, Eloisa, por este bajón de luz, pero ya volvemos con ustedes. Aquí estamos. Vamos a hacer el cierre de esta entrevista. Ahora, hablamos ya de las cosas más importantes, de todo lo que le hace falta a Puerto Morelos, lo que piensas realizar, tus cinco ejes rectores en tu campaña. Sin duda, tienes una tarea muy difícil. Afortunadamente, Puerto Morelos es joven como tú. Entonces, seguramente van a ir de la mano, ¿no? Bueno, una última pregunta que quiero hacerte. Dime. Esta lucha social que llevaron a cabo este grupo de Latitud 21, ¿la vas a tomar? Es decir, ¿vas a compartir o a banderarla en algún momento? Esta lucha sobre el recuperar las tierras o parte del territorio de Puerto Morelos que se le quitó cuando se convirtió en municipio. La famosa Villa de Oro. La famosa Villa de Oro, exactamente. Así es, claro. Milla de Oro. Milla de Oro, Milla de Oro. Bueno, efectivamente, sí, vamos a... Pues, mira, esto se da... Bueno, ya saben, ¿no? Porque cuando era... Cuando era alcaldía. Cuando era alcaldía todavía, pues le pertenecía ese territorio. Al beberse municipio, le conceden el territorio de Leonavicario, la ruta de los cenotes, y es donde nos quitan lo que es la milla de oro. Entonces, obviamente, pues vamos a seguir luchando, vamos a continuar, vamos a proceder, ver cómo está la ley. Para poder recuperar ese territorio. Sí, porque si no se ha ganado en gran parte es porque ha habido apatía. Así es. Por parte de las autoridades municipales actuales. Así es. Es necesario que se sume la autoridad municipal para que esta lucha se pueda ganar. Efectivamente. De otra manera nunca se va a ganar. Efectivamente, y estamos conscientes de que nos pertenece ese territorio, de que lo necesitamos también, y pues vamos a trabajar en ello para recuperarlo. Pues muy bien. Lo que hago con todos los candidatos alcaldes es, ya en la recta final de esta entrevista, es otorgarle la oportunidad de que se dirijan a sus electores y que ustedes le digan por qué los portomorilenses deben votar por Eloísa Cetina. Ok, pues, muchísimas gracias. Debemos votar por Eloísa Cetina, por su candidata, porque somos gente ciudadana, la planilla está conformada por gente ciudadana, porque somos personas que conocemos la problemática, que vamos a trabajar con ustedes y para ustedes de la mano. Nada de que venimos a verlos desde arriba. Venimos a trabajar juntos de la mano, venimos a tocar corazones, venimos a participar con ustedes, que se sumen, y es por eso que debemos hacer el cambio, porque lo queremos, lo necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por darnos la oportunidad de llegar hasta donde nos esté viendo, bien sea su tablet, su celular o su PC. Recuerde, seguimos dando entrevistas de esta índole y esto es para que usted conozca a sus candidatos. Hasta pronto. Gracias.